A partir de este momento, te pedimos que no apagues tu celular, te coloques bien los auriculares y disfrutes de esta experiencia de audio. Misión Roqueal Más información en la amiga que te gozaba en la comunidad de acción y disfrutes de esta experiencia de audio. Más información en la comunidad de acción y disfruta de esta experiencia de audio. ¿Qué? ¿Qué diablos es eso? ¿Otra más? ¿Qué es lo que pasa? En otras noticias, la radio cambió para siempre. Los nuevos tiempos se imponen a la realidad del medio ante una inminente desaparición. Este es el informe de Carlos Morales. No, la radio. ¿Qué pasó? No puede ser. Tengo que evitar que esto pase. Doc, tenemos un problema. Algo pasa con la radio. Ha cambiado. No, la radio. No, la radio. Disculpa, Marty. Me estaba colocando mi nuevo audífono. Sube, vamos. Encontré el problema. Hay un error en el espacio-tiempo que hace que la radio esté por desaparecer. Para solucionarlo, debemos viajar hasta el 27 de agosto de 1920, cuando todo inicia. El día del nacimiento de la radio. Abróchate el cinturón. Hey, Doc. Se olvida el barbijo. ¿Barbijos? ¿A dónde vamos no necesitamos barbijos? No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bizitionril forward. Bien, Marty. Llegamos al 27 de agosto de 1920. Esta noche, a las 21 horas en el Teatro Coliseo, un grupo de hombres hará la primera transmisión desde la azotea del edificio. Debemos encontrar el problema y solucionarlo. En este mapa, busca el teatro y compra las entradas para la ópera. Mientras tanto, esconderé la máquina del tiempo y luego te buscaré. Tú estarás dentro y yo en la azotea, y nos mantendremos en contacto por el intercomunicador. Ok, Doc. Grandes éxitos del tango. ¿12 centavos? ¡Extra, extra! Hoy ópera Parsifal en el Teatro Coliseo. Disculpa, ¿puedes darme uno? Teatro y la Nación, 27 de agosto de 1920. Hoy, cuatro destacados ciudadanos harán una transmisión desde una azotea. Oye, ¿dónde queda este lugar? Es haga la vuelta, pibe. ¡Gracias! ¡Cuidado, muchacho! ¡Marty! ¡Los encontré! Están discutiendo. ¿Dónde estás? ¿Pudiste entrar? Sí, Doc. Tengo las entradas y voy hacia la puerta. Entradas, entradas. Pasen por aquí, por favor. ¡Guau! Así que este es el famoso Teatro Coliseo. Una prima de España me recomendó esta ópera. Señor, solo recuerde que no puede fumar dentro de la sala. ¡Doc, Doc! Ya estoy en la sala. Ok, Marty. Dame un minuto. Llegó mi momento de entrar en acción. Disculpen, señores. ¿Qué? ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Mi nombre es Emmet Brown y creo que puedo ayudarlos. Confíen en mí. Bueno, vemos qué tenemos aquí. Hay algo que no está bien. ¡Marty! ¡Marty! Tenemos un problema. ¿Qué pasa, Doc? Necesito que mires si ves algún micrófono. Doc, solo veo un cable colgando del techo. ¡Demonios! Presta atención, Marty. Revisa en tu bolsillo derecho. Encontrarás un audífono. Tienes un minuto para subir y conectarlo. Ok, Doc. Voy para allá. ¡Rápido, Marty! ¡No hay mucho tiempo! Tranquilo, Doc. El tiempo es relativo. Permiso, permiso. Déjenme pasar. ¡Wow! Sí que está alto. Su atención, por favor. Daremos comienzo a la velada de esta noche. ¡Al demonio! ¡Debo hacerlo! Doc, Doc. Responda, Doc. Creo que lo logré. ¡Bien hecho, Marty! Enrique, es un momento de quedar en la historia. M.O.R. Radio Argentina Señoras y señores La Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el festival sacro de Ricardo Wagner Párcifal con la actuación del tenor Mastri la soprano argentina Sara César el marítono Rossi Morelli y los bajos Chirino y Pay todos bajo la dirección de Félix von Wingardler secundados por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma En nombre de los cuatro pero quisiera agradecerle, Emmet y a ti también como es un hombre joven Soy Marty Marty Mir pero me dicen Lalo Gracias, Lalo Mir Ustedes sí que están locos transmitir desde una azotea serían algo así como ¡Los locos de la azotea! Lo logramos, Doc ¿Y ahora qué haremos? Volver al futuro ¡Marty! No tenemos tiempo Toma esto y llena el tanque de combustible ¿Manaos de uva? ¿Qué es esta cosa? Por favor ¡Los locos de la azotea! 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 Es la hora, Marty. Enciende la radio. 12 de la noche en toda la República Argentina. Hoy es 27 de agosto de 2020. Y estamos de festejo, porque la radio cumple 100 años. Créditos. Guión y contenidos. Emilio Acuña. Paolo Sciolfi. Edición. Emilio Acuña. Personajes. Paolo Sciolfi. Voz en off. Marty Mir. Doc Brown. Enrique Susini. Maestro de ceremonia. Acomodador del teatro. Paola Amor. Presentadora de noticias. Locución. Créditos finales. Emilio Acuña. Loco de la azotea. Diariero. Boletero del teatro. Marielo Alestrero. Mujer en el público. Locutora de radio a la medianoche. Elsa López. Automovilista. Esta fue una producción de Roquia. Mujer en el público. 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 Mujer en el público.